Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, así comenzamos a celebrar la quinta edición del Festival Provincial del Carrero, en Chepes, provincia de La Rioja, y feliz aniversario siempre querido, señoras y señores, así de esta manera, realizamos a celebrar todo nuestro estilo, nuestra música, para la familia, para los amigos y los seguidores siempre, señoras y señores, bienvenidos al show en vivo de Agrupación 90. Arriba Chepes Arriba Chepes Te pedí, con mi fuerza el universo, te escribí un par de versos, que mandé volando al cielo, Te pedí, te soñé, y te amé sin conocerte, mis abrazos te llamaban, a un ladito de la cama, te soñé, presentí, cada día tu mirada, tu llegada, me rendí, hasta el brillo de tu alma, sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba, sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba, Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti Te encontré, te encontré, al final de la escalera, y la guerra de mi vida, tu habías sido mi bandera, te encontré, presentí, Cada día tu mirada, tu llegada, me rendí, ante el brillo de tu alma, sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba, sí, 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba, y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti Sí, sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba, sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Para toda la gente que está de aquí, de aquel lado, un abrazo, muchas gracias. ¡Que sigue, que sigue! Bueno, señores y señores, de esta manera continuamos festejando este día tan especial, el cumpleaños de Chepes, el Festival del Carrero. Un saludo para todos los familiares de todos los carreros. Ahora sí, llegan a otros clásicos, Lago de Fabri, en la ciudad de la ciudad, al estilo de agrupación 128. ¡Allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señores! Estoy saliendo del bar, cansado ya de esperarte. Recorro media ciudad hasta conseguir llamarte. Y tu teléfono está siempre dando la señal que la línea es ocupada. ¿Con quién puedes conversar a esas horas en casa? Y cuando escucho tu voz, me contestas vacilante. Me tratas de disculpar, te noto fría y distante. Y por tu forma de hablar, es fácil de adivinar, que estás cambiando de planes. Y que no me quieres ver, al menos en esa tarde. Siempre siento que él, ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar. Y que corres a sus brazos, y me dejas porque él, ha llegado a la ciudad. Y le tienes que encontrar, porque aún siente su amor. ¡Eh! La 98. Arriba, Chepes. ¡Vamos! La 98, Chepes. ¡Vamos! 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 El tiempo sabe dejar las cosas en el olvido. Y cuando te abandono, tú regresaste conmigo. Volvió la paz al hogar, volvió la felicidad, a visitar nuestra casa. Y todo marcha mejor, hay alegría en tu cara. Pero a veces vuelvo a ver, ese tormento en tus ojos. No te quiero preguntar, por no despertar tu enojo. Si me intereso por ti, acabo por descubrir, esa pequeña mentira. Y sé que no vas a ir, te compras con esa amiga. Siempre siento que él, ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar. Y que corres a sus brazos, y me dejas porque él, ha llegado a la ciudad. Y le tienes que encontrar, porque aún siente su amor. Siempre siento que él, ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar. Y que corres a sus brazos, y me dejas porque él, ha llegado a la ciudad. Y le tienes que encontrar, porque aún siente su amor. Y le tienes que encontrar, y me dejas porque él, ha llegado a la ciudad. ¡Buenísimo, chicos! ¡Seguimos disfrutando el Festival del Carrero! ¡Aniversario de Chepes! ¡Para ustedes, aquí va! ¡Aquí llega a otros temas! ¡Otro de los clásicos en la noche! ¡Canta Carlito del Bianco! ¡Alto cruza por tu mente! ¡Ahí va! ¡Esa! 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 Lo dice tu mirada, cuando al fin me lo propongas No podré decirte nada Lo que a mí me está pasando, que me estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un instante Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras Donde más te guste, donde tú prefieras Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras Donde más te guste, donde tú prefieras Pero ya ¡Ey va caliente! ¡Bueno, va! ¡Arriba, empieza! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, esperanza! No me importa lo que pase Sos tan malo si es prohibido Es mejor haber pecado Que jamás haber querido Lo que a mí me está pasando Que me estoy acelerando Seré tuyo si lo quieres Seré tuyo si lo quieres Serás mía en un instante Pero ya, mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras Donde más te guste, donde tú prefieras Pero ya Mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras Donde más te guste, donde tú prefieras Pero ya A todos los barrios de Chepes ¡Vamos a él! ¡Buenísimo! ¡Excelente! Así continuamos En esta fiesta tan especial Para el Departamento Rosario Veras Mañalosa Festival del Carrero Para ustedes Aquí suena Simplemente Agrupación 98 Canta Carlito Llenco Déjame tu piel de sida ¡En vivo! Yo no voy a ser el tonto que creía Que era el único que podía salvar Este amor que solamente yo sentía Ve tranquila No te tienes que quedar Porque yo No voy a soportar Que cuando yo me vaya Otro ocupe mi lugar Pero antes de tu partida Deja que tu piel decida Si será la última noche O te marchas de mi vida Dormirás Dormirás entre mis brazos Y verás que es un fracaso El marcharte de mi vida Y buscar la despedida Dejaré que tú en silencio Poco a poco te decidas Si te vas entenderé Que fui uno más En tu vida ¡Arriba, chefes! Toda la rioca Y el país entero ¡Felicidades de todos! ¡Carreros! ¡Epa! Mejor que yo No voy a soportar Que cuando yo me vaya Otro ocupe mi lugar Pero antes de tu partida Deja que tu piel decida Si será la última noche O te marchas de mi vida Dormirás entre mis brazos Y verás que es un fracaso El marcharte de mi vida Y buscar la despedida Dejaré que tú en silencio Poco a poco te decidas Si te vas entenderé Que fui uno más En tu vida En tu vida Bueno, continuamos chicos Seguimos en la noche Seguimos cuarteteando Bailando y disfrutando en casa Saludos a todos los que nos están mirando En este momento Un cariño en especial para todos Se viene otro clásico De la música popular A ver dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordaras Hoy De mí Fuiste el primer amor Mi vida Entera Ya nunca podré olvidarme De ti Debo hacerte una compasión Sincera Yo sigo esperándote Como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Saber dónde estás Y cómo estás Quisiera Si te acordaras Hoy De mí Cada noche Sueño Con tú Estás Conmigo Que vuelvo a sentir Tu voz Y tu piel Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré Una mujer como tú Otra vez Es frágil Como tú Lo sé Uuuuuh ¡Eh! El amigo Tadío Pequeño y frágil ¡Eh! ¡Arriba chépe querido! A todos los que están en el municipio Y gracias Bueno chicos y chicos De esta manera continuamos Seguimos disfrutando El show en vivo De Agrupación 98 Llega la voz de Fabri El tema se llama No voy a detenerte Soy Nasa de esta manera para ustedes No, no tienes que decirme nada Lo vi hace tiempo en tu mirada Sabía que llegaría el adiós No, no tienes que decir lo siento Comprendo todo el sufrimiento Que te causó tu decisión Sé que tu intención no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor No voy a detenerte No, sería incluso de mi parte Te amo tanto y lo importante es su felicidad Aunque me duele el alma Tengo que aceptar Que vas a dejarme Y no mi amor no puedo odiarte Te amo tanto que en las noches Besaré por ti Para que encuentres a alguien Que te dé el amor Que en mí ya no encontraste No voy a detenerte No voy a detenerte Vamos al rique Sé que tu intención no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor No voy a detenerte No, sería incluso de mi parte Te amo tanto y lo importante es su felicidad Aunque me duele el alma Tengo que aceptar Que vas a dejarme Y no mi amor no puedo odiarte Te amo tanto que en las noches Rezaré por ti Para que encuentres a alguien Que te dé el amor Que en mí ya no encontraste No voy a detenerte No voy a detenerte Gracias, Chepes Los amigos del Canal 8 Buenísimo, excelente Ahí estaba Otro de los enganchados Que hemos compartido En esta noche Pero tan especial Festival del Carrero Cumpleaños De nuestros queridos Chepes Les mandamos un saludo Y grande A todos los barrios de Chepes Muchas gracias A toda la gente de la municipalidad Por hacer posible esto Por tenernos en cuenta En tus cinco años Del Carrero Un abrazo grande Muchas gracias Aún cuento ver el tren partir Y tu triste mirar Escondí aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Por amor, amor, amor Volveré Volveré Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará El tiempo pasará La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Volveré 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 Que se ha Muchísima gracias Bueno chicos, hemos llegado al final, al final del show Gracias por todo, saludos a todos nuestros seguidores, a los bailarines Ojalá que pronto nos reencontremos en algún espectáculo Gracias a la gente de la Muni, gestión Cristian Pérez Gracias por todo, nos despedimos La voz de Fabri, el clima se llama Egoísta Ahora nos vamos Para Jardín Ramírez Muchas gracias Chépez, un saludo a toda la rioca, a todo el país No sabía aprovechar el tiempo, por eso te miré partir Y te perdí, por no besarte cuando pude, ahora grises son las nubes y el sol no quiere salir Por no saber cuidar cada momento, y por la falta de atención, tu corazón Un día dijo, ya está bueno, a ese amor pongamos freno y pa siempre me borró Que con sé que no culpo a nadie, pues sé muy bien que fue mi error Debí abrazarte despacio y apretarte más fuerte Regalarte un te amo con un beso en la frente Pero fui un te amo con un beso en la frente Pareja ya está bueno, aún no lo haría Yo sé muy bien quemoi En la frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!